El domingo 5 de marzo de 2017, Antuna debutó en Primera División. Yo estaba muy nervioso ese día porque él venía llegando de la selección. Incluso él no nos avisó todavía que él iba a salir a la banca. Ya se había acabado el premundial, entonces nosotros estamos arreglando los vuelos ahí con Andrés. De hecho, no sé por qué nos dijo, no hay vuelos. De repente así me llega mensajes de Dennis. Me dice, tú y Ronaldo se quedan en el DF. Y ya cuando estuve viendo el partido, incluso no quise ni salir a verlo al otro lado. Yo lo vi aquí en mi casa solo. Llevamos con la idea de que podríamos salir a la banca o no pasar nada. Íbamos tranquilos por las dos partes porque veníamos de un torneo importante y veníamos jugando. Y nada, pues me hubiera una emoción muy grande. Y a verlo cuando estaba ahí en la banca. Entonces, pues, qué emoción. Bueno, hizo los primeros dos cambios, entonces, pues, ya íbamos perdiendo 2-0. Entonces, de repente, pues, no sé si por el enojo, no sé qué, voltea y grita. Entonces, él dice, Ventura. Yo creo por ahí se equivocó o algo. Y, pues, yo le dije, no, pues, yo por dentro de mí, cuando dijo ese nombre, dije, no, pues, ya no voy a entrar, ni modo. Entonces, pues, ya pasa Ventura y le digo, dale, con todo. Cuando le digo eso, empieza a gritar que no, que antuna. Entonces, pues, yo lo que hice primero, no sabía, me quité la casaca rápido y fui a, pues, agarrar el boleto de cambio. Recibí, les digo, como unas 500 llamadas de toda la gente que conoce a Uriel. Carly, estás viendo, le digo, voy llegando y le prendo y ya estaba calentando. Y cambio, sale Izquierdoz y entra, entra Uriel Antuna. Bueno, pues, una alegría inmensa. Todos los niños, se dan cuenta que fue un logro para todo el Centro de Formación de Cali. Hoy, Uriel Antuna, seleccionado nacional sub-20 y futbolista profesional, sigue visitando Charlie Soccer. El origen es destino y quien traiciona su memoria, se traiciona a sí mismo. Pues, salir de esta escuela, la verdad que se siente, o sea, yo me siento orgulloso por demostrarle a los niños que se puede. Pues, cada que puedo, vengo y saludo a todos los niños, igual le trato de dar uno que otro consejo y desearle lo mejor a cada uno. Querer es poder, él es el ejemplo, Uriel, sigue estudiando. ¿Cómo le hace? Él sabe, pero sale adelante. O sea, todos están en la vida, sus sueños se están convirtiendo en realidad. ¡Gracias!